Bueno, nos encontramos en Calacalúa, en San Pedro del Cántara, disfrutando de la amistad del señor Romero y de su señora Isabel. Y ahora, como hace mucha calor, nos apetece un combinado y qué mejor tarde para tomarse ahora, después de la comida, un gin tonic. Pero no cualquier gin tonic, lo vamos a acompañar con el caviar cítrico cogido del campo de Casare de la finca Romero. Y, bueno, una vez abierto por la mitad, como estáis viendo aquí, veis que está recién cogido de la mata. ¡Mmm! Lo vuelo porque me encanta el olor. Ahora hay que estrujarlo un poquito y lo introducimos aquí. Aquí mismo lo introducimos. Le damos un movimiento y ya toca saborearlo a vuestra salud, queridos telespectadores. ¡Suscríbete al canal!